Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mi pedido de campaña número 9 de Belco. En esta ocasión me llegaron dos cajitas. Una es de mi premio y el otro es mi pedido. El premio, bueno, me viene en una cajita porque es un premio acumulado entre campañas 6, 7 y 8, es decir, el concurso de ventas, que en esta ocasión logré llegar al nivel 4. ¿Qué más? Ah, bueno, a las personas que desean inscribirse me pueden escribir al enlace que les voy a dejar en la cajita de información. ¿Qué les va a llevar? Directamente a mi WhatsApp o también les voy a dejar un enlace directo para que ustedes puedan inscribirse automáticamente. ¿Cómo funciona? Ustedes hacen clic en el enlace y ya les abre una página web en la que les pide sus datos. Ustedes van llenando todos los datos que les pidan y eso es todo. Ya estarían inscritas en la empresa Belco, que es la encargada de distribuir los productos de ESICA, LEVEL y SAIS. Bueno, me llegaron dos cajitas. En la primera que dice por acá, dice premio, ahí está. Entonces, bueno, empecemos abriendo esta. Esta cajita es un premio por el monto acumulativo entre las campañas 6, 7 y 8, es decir, el premio por el concurso de ventas. Alcancé el nivel 4 y miremos lo que me han enviado. Miren. Ya, para empezar tenemos este aceite para el cabello. Es el tratamiento multibenificios en aceite para todo tipo de cabello. Contiene 7 tipos de aceites. Luego me estuvieron enviando una niacinamida pura. Este es un producto para ayudar a aclarar las manchitas. Ya, luego tenemos una máscara para pestañas. Este es en el color negro. Por acá me han enviado un labial en el tono Nude Forever. Tenemos un labial de la línea Color Fix en el tono Pimienta Caliente. O sea, bueno, ¿por qué nos envían solo ese tono? Sí, sería bueno de que nos envíen otros tonos, no solo ese tono. Ya. Tenemos un delineador punta pincel en el tono negro. Bueno, eso sí es algo que se vende y es lo más común que las clientes pidan un delineador en el tono negro. Pero labiales siempre que nos envían en este tono, me parece que deberían cambiar, enviarnos diferentes tonos. Por acá tenemos un labial de la línea Infinite Absolute en el tono Nude Rosé. Este labial dice que no transfiere y contiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico hace que los labios se mantengan hidratados. Una muestrita del Blue Intense. Un perfume You. Este es una fragancia unisex. El contenido es de 90 ml. Es una fragancia cítrica. Por acá tenemos otra fragancia. Este dice que es de 50 ml. Este es un perfume floral. Pero sé que también tiene notas de mandarina. Aquí está. Tiene notas frutales de pera y mandarina. Está una fragancia Nitro para caballeros. Este es de Saison. Una fragancia Dancing Night. Y por último tenemos una loción hidratante de granada y canela. El contenido de esta es de un litro. Listo. Ahora voy a abrir la cajita del pedido. Que se mira así. A ver, veamos. Soñar. Penala. Tengo aquí. Vamos a ar ivory. Esoñar. Se mira. Tengo aquí. Ol Будhin. ¿Verdad? Tengo aquí. ¿Verdad? Tengo aquí. Saluda. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Lozé. ya bueno el primer producto que me encuentro en esta caja es un maletín que me solicitaron de Saison se llama maletín Kelly este me parece que estaba de lanzamiento en esta campaña está bastante amplio ya a ver el maletín está bastante amplio los colores también me gustaron miren la combinación de colores está bonito tiene este llavero que se puede retirar o se lo puede dejar ahí la combinación de colores está bonita por acá tiene esto no sé para qué será a ver veamos de pronto es como para poner otro llavero me imagino o para qué puede ser ya acá tiene bueno este es el primer bolsillo es un bolsillo es el más pequeño pero sí está bastante amplio me parece que fuera bueno así como para llevar la billetera para tener los documentos a la mano cuando uno se va de viaje pero siempre y cuando estemos con el maletín que esté seguro ya bueno tiene asas largas regular tiene un asa larga regulable tiene estas asas pequeñas como para llevar a la mano así y en el bolsillo principal vamos a ver en el bolsillo principal es así de esta manera te está forrado y tiene estos dos compartimentos extras para organizar las cositas está chévere me gustó el color me gustó que está bastante amplio y al parecer el material es así como le siento como que si fuera impermeable ya ah miren acá está otro bolsillo en el costado acá en este veamos si es que tiene no solo tiene un bolsillo al costado en este costado de acá como para poner una una botellita ya si me gustó este maletín y también espero que le guste bastante a la chica que me pidió vamos a guardarla de una vez ya por acá tenemos esta bolsa para regalo para es para de un set para caballero ya a ver bueno últimamente han comentado que les llega bastante organizado los pedidos y siguen miren como llega está bonito a ver no sé por dónde empezar ya me han enviado las muestras del nuevo perfume auténtica bites a ver entonces aquí en este paquete lo que tenemos principalmente son máscaras para pestañas de la mega full size de Saison tenemos labiales de la línea color fix cuatro labiales en el tono pimienta caliente delineadores líquidos de SICA somos de aquí ya por acá tenemos otra mega full size esta me parece que es de retirado normal sí de fácil retirado aquí están cuatro máscras para pestañas de fácil retirado tenemos labiales de la línea estudio look y eso es lo que viene prácticamente en estas bolsitas luego por aquí tenemos esta mini paleta esta pequeñita de SICA dice cuarteto de sombras de alta pigmentación marmoleado mate y satinado es decir que vienen cuatro colorcitos aquí en esta paleta me solicitaron un paquete de este perfume nitro ultimate entonces venía el perfume el desodorante y también la bolsita para regalo así este paquetito bueno por lo general este perfume no lo ponen en oferta entonces si me resultó más conveniente igual pedirlo en paquete me solicitaron una una de estas promociones que era del perfume vainilla sense viene con esta colonia de vainilla de SICA esta colonia contiene 200 ml el perfume 50 ml y me parece que venía también con un rim bueno eso ya lo reviso y ya le pongo a mi cliente como es el paquete luego tenemos este perfume de Girling me parece que era parte de una promoción algo así por acá tenemos otra fragancia nitro me estuvieron solicitando estas fragancias emou nunca las he probado tengo en esto las de 50 ml estas son de 100 ml o sea es el tamaño bastante grandecito comparado con un perfume normal para dama tengo las de 50 ml también pero aún no he probado y no he visto a que vendan los probadores entonces por eso no sé a que que huelen ya más emou también brisas de view aqua que más me pidieron uno de estos sets anti manchas esta es de la línea de level dice loción hidratante aclaradora contiene un factor de protección solar 30 el set es así la de día esa blanca se utiliza en el día y esta de acá en la noche en esta campaña si estaba un poquito carita pero me hicieron el pedido entonces bueno yo les traje en la campaña número 10 si están de oferta tenemos dos perfumes expression para dama dos perfumes bleu intense desodorantes el expresión más desodorantes el expresión el desodorante de la vainilla sense tenemos por acá una colonia para caballero en el aroma men cool ice es una colonia refrescante contiene 200 ml por acá tenemos joyitas que me pidieron me pidieron una cadena para caballero un jueguito de plata para dama este jueguito de plata para dama está a un precio súper bueno como a 10.50 viene collar mazaretes está bueno y aún se lo puede pedir y lo último que me llegó es esta planchita esta es una plancha de cabello de la marca uncom vamos a ver dice que tiene un botón de encendido y apagado control digital de la temperatura seguro de bloqueo y apertura por aquí ya dice panel led de temperatura de 140 a 230 grados centígrados función de apagado automático en 60 minutos placa con recubrimiento de cerámica cable giratorio de 360 grados gancho para colgar ya la tensión asignada de 120 voltios o sea el voltaje que tenemos en los tomacorrientes también tenemos la potencia y la frecuencia ya y ya por último en la cajita lo que encontramos es los catálogos esto es todo me han enviado un montón de catálogos que ya voy a revisar de qué campañas son eso es todo me despido bye